Es viernes y yo os traigo algo. A ver, cuando vosotras queréis entrevistaros con alguien, tenéis como una prenda fetiche o las señoras que nos están viendo al otro lado de la tele. Tenéis una prenda fetiche, os ponéis algo que os sienta especialmente bien, como para agasajar. ¿Es confesable o no confesable? Depende del interés que tengas, si tienes interés en la cita te pones estupenda. Yo hasta voy a la peluquería, cosa que nunca hago. Y tienes una pieza fetiche, y tienes una pieza... No, no la tengo, no. Bueno, los pendientes, sí. Pues Yolanda Díaz sí tiene una prenda fetiche. Mirad, por favor. La misma blusa que ha utilizado tanto cuando estuvo, creo, que era una audiencia con el Papa, cuando se reunió con el delincuente que salió de España metido en el maletero de un coche. Y cuando tomó posesión de su cargo, de su cartera, en las escalinatas, creo recordar, ¿verdad?, que esta foto de la izquierda pertenece a una foto en las escalinatas de la Moncloa, ¿no?, tomando su cartera. Es decir, que a Puigdemont lo ha puesto a una altura de una cita importante, ¿no?, imagínate, recogiendo su cartera ministerial y su visita al Papa. Es su blusa de la suerte, por lo que parece. Es su blusa. Eso está bien, por cierto, en favor de Yolanda Díaz. Debo decir que es muy mona la blusa. Monísima. Lo que pasa que, como decías, quiero que tiene muy buen tacto. Estás tan importante y necesitas tanta suerte para romperte con un delincuente. Muy rápido, Ana, que me están diciendo que nos vamos. Me parece que a veces se viste muy bien y que tiene gusto y, por lo demás, oye, que nunca nos fijamos en los looks de los hombres, no lo hagamos. ¿Cómo que no? ¿No te fijarás tú? Yo lo sé, hijo de veras. Si lo repitió en una o en otra ocasión, Ana. Te prometo, Ana, que para la siguiente yo me ocuparé de sacarle los colores a los chicos. Gracias.